Y el documental Maravillas del Mundo, Machu Picchu, centésimo aniversario sobre la famosa ciudadela Inca, realizado por un estadounidense. Ashley Colburn fue premiado con un Emmy en la categoría Documental Histórico. El especial de la productora y conductora del programa Wonders of the World, obtuvo el galardón el último fin de semana. En abril del año 2011, Colburn visitó nuestro país como parte de la estrategia de trabajo de PromPerú. Aquella vez la productora no solamente estuvo en Machu Picchu, sino que también realizó un programa especial acerca de la ciudad de Lima. Además, conoció la Reserva Nacional de Tambo Pata.